hola hoy comeremos milanesa de pollo fácil de hacer estos son los ingredientes 300 gramos de pechuga de pollo una cuchara de sal una cuchara de mostaza dos dientes de ajo dos cucharadas de leche y medio limón para empezar ponemos nuestra sal y nuestra mostaza nuestro ajo y el jugo de medio limón nuestra tres cucharadas de leche batimos esto y le mezclamos nuestra pechuga de pollo ya todo rebanado que se mezcle todo bien esto y esto dejamos reposar mismo 30 minutos partimos dos huevos en un bol le agregamos perejil y persil picado le batimos una vez todo incorporado ya nuestro persil y nuestro huevo le vamos a agregar a nuestra carne han pasado las media hora vamos a proceder a panar no se olviden de suscribirse al canal a compartir el vídeo y darle me gusta una vez que tenemos todo mezclado tenemos aquí el pan rallado a esto le agregaremos una cucharada de harina de maíz esto va a hacer que salga más crujiente mezclamos mezclamos una vez teniendo todo así lo que vamos a hacer es agarrar una carne y hacemos todo este proceso y procedimiento con toda el restante de la carne luego llegaremos a fritar están listas fritas ya nuestras milanesas espero que les guste no olvide de compartir en sus redes sociales y hasta la próxima gracias